Perfecto, Omar. La fumigación, Omar. Si uno te contrata para fumigar, lo que tú vas y aplicas en la casa, esos químicos, ¿sirven para cualquier tipo de plaga? ¿O hay químicos especiales para cucarachas, para chinches, para piojos? ¿Sí nos escuchas, Omar? Sí, sí escucho. Adelante, entonces. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí con todo gusto, Multiservicios Day. Soy Omar Frutillo, director de la empresa. Bueno, efectivamente hay muchos químicos. Todos los químicos van de variando, varían mucho desde ligera, moderada y altamente tóxicos. La mayoría de los insecticidas actúan para insectos, precisamente. Las chinches, pues es una fauna nociva que cuando prolifera y aumenta en volumen, hay que atacarla. De acuerdo, y ponerle el químico adecuado, en dosis adecuada. Para el ser humano, sí son tóxicos siempre y cuando sea un servicio correctivo. Esto significa que hay una alta población de la plaga en algún lugar, como en estos casos que estamos viendo en muchos en la Ciudad de México. Hay que aplicarla así, con varios métodos. Métodos de micronización, métodos de aspección, métodos de nebulización. Lo que se está tratando de hacer es prevenir. Cuando el brote es muy alto, sí hay que aplicar un químico un poquito más fuerte, que va de acuerdo al peso corporal. Esto significa que actúa directamente a un bicho que es milimétrico, tanto que para el ser humano tendría que tener una dosis muy alta para que le afectara. Se tiene que desalojar, no se recomienda tanto, es cierto que hay una persona que sea lejita, sí se tiene que desalojar el lugar, pero se tiene que ventilar muy bien. Y es un tratamiento el que se lleva. No es de que lo aplique una vez y ya quedó, porque deja huevecillos. Y estos huevecillos vuelven a tronar a los 10 días. Entonces se recomienda un tratamiento de dos a tres veces estarlo aplicando y que tenga el lugar, mucha limpieza. Una vez aplicado el químico, se recomienda que en dos días no se limpie, no se limpien las orillas ni donde se está aplicando para que pueda tener el efecto. Se radica, sí, claro que se radica y los productos son de muy alta calidad, son de laboratorios muy prestigiosos. Y Omar, también existe el mito de que es caro fumigar. Realmente, ¿cuál sería el costo promedio? Y cada cuando, por ejemplo, se recomienda fumigar, no sé, de manera preventiva, se recomienda, sí o no? A ver, cuéntanos. Sí, bueno, el costo depende, varía y depende mucho de la estructura. Hay estructuras o hay casas que son muy grandes, o escuelas que son muy grandes. Pues se varía y tiene que ver más o menos cuánto se lleva. Se calcula más o menos un precio lineal. Lineal más o menos varía. En un departamento puede variar de 800 pesos, en una casa grande de 1.500, de 2.000 pesos, dependiendo del grado de infestación. Se recomienda hacer todo el lugar, sí. Porque se aplica en una recámara y se pueden ir a otra. Entonces, muchos me dicen, solo quiero mi cuarto. Pero se recomienda hacerlo bien todo. Oye, Omar. Cada cuando, el tratamiento es una vez, a los 10 días el otro, y pueden ser dos o tres aplicaciones. Ya que este bicho va directamente donde están las posturas de los colchones, de las alfombras. Entonces, se esconden muy bien. Dejan huevecillos que brotan a las tres semanas. El producto tiene un grado de caducidad. Se aplica, se empieza a degradar. Entonces, a las ocho, diez días, once días, ya no tiene efecto. Hay que volverlo a hacer. Sí, pero va bajando la infestación conforme más frecuente es el tratamiento. Omar, seguimos platicando en vivo en redes sociales. No nos cortes, nada más hacemos pausa en Azteca 1 para seguir platicando contigo, porque hay muchas dudas. La gente tiene un montón de preguntas que hacerte. Omar Trujillo, experto en materia de fumigación. No nos cortes, nada más.